Voy con la primicia de inmediato, porque entiendo que hay mucho que comentar. Miren, estoy obligado a reservarme la nacionalidad de quienes se tratan, porque este es un tema que involucra a dos estados, bueno, o a tres. A República Dominicana, atención, a una potencia y al vecino país. El vecino país que está justo al otro lado. Miren, hay 12 nacionales de esa nación importante y poderosa que están atrapados en el vecino país ahora mismo. Están en un área que está acercada por bandas. Ese país le está solicitando a República Dominicana que le ayude a rescatar a esos nacionales de su país. Ese es un secreto de estado actualmente. Digo secreto entre comillas porque ya se lo estoy revelando a ustedes. Les voy a solicitar que tengan un poco de consideración, porque es un tema sumamente delicado. Y el simple hecho de que lo comparta ante ustedes ya es un asunto... Entonces, me voy a reservar de qué país se trata. O sea, de los nacionales de qué país. No puedo decir eso. Ahora, el Estado Dominicano está actualmente en esa disyuntiva. De si coopera o no, porque es obvio. República Dominicana es el país más cercano al vecino. No hay nación en el mundo que pueda estar más cercana. Lo cual significa que todo lo que se vaya a hacer en la vecina nación tiene que partir de República Dominicana. Y ahora más, que Barbecue secuestró los aeropuertos. Y también hizo una especie como de condón humano en torno a los puertos marítimos. Lo cual significa que la vecina nación está aislada con respecto al resto del mundo. Es por eso que en un capítulo que me parece que salió en donde se cae el chollo, yo dije, señores, pero ante nuestras propias narices, ante el mundo atónito, Barbecue, él que dirige a bandas que vivían o que viven del secuestro, acaban de acometer su secuestro más grande e insólito a la vez porque acaban de secuestrar su propio país. Barbecue y sus bandas. Entonces, que República Dominicana ayude a ese país significa de alguna manera que tropas dominicanas o que equipos militares tengan contacto con esas bandas. Y ese contacto no sería pacífico. Ahora, yo voy a comenzar a partir de este punto luego de la primicia y la reflexión a conjeturar. Porque no queda de otra. Hay que comenzar aquí a especular. Porque el punto es que este país poderoso le está pidiendo a República Dominicana que le ayuda a liberar a esos nacionales que están en un área en donde las bandas no les permiten salir. A simple vista, la solución es un equipo élite que esté dispuesto a enfrentarse con esas bandas y sacar, yo diría que vía aérea, lo cual es muy arriesgado, por cierto, en un helicóptero, a esos extranjeros. Ok. República Dominicana a este segundo no ha dado sí a eso. Por razones que usted puede comprender al vuelo. Pero vamos a ver ahora qué se puede hacer en este caso. Bueno, pudiera ser que el gobierno dominicano le diga, bueno, miren, oigan lo que hay. Yo no me meto en eso. Ahora, como ustedes tienen un ejército y tienen equipos sofisticados, nosotros le vamos a abrir el paso para que ustedes entren atento a ustedes a sacar a su gente con la condición de que si se arma algo ahí, ustedes salgan ante la comunidad internacional a dar la cara y decir, fuimos nosotros, tuvimos que hacerlo porque teníamos que sacar a nuestros nacionales que no podían salir de allí. Pienso que esa es la solución salomónica. Miren, entren, entren, denle para allá. Y aquí voy a hacer un paréntesis. porque ahora se puede comprender por qué la cancillería ha actuado con manos de seda a la hora de si dar o no el permiso para que los distintos medios internacionales entren al vecino país a través de nuestra frontera. Porque no queda claro cuál sería el rol o la responsabilidad de República Dominicana ante la comunidad internacional, la opinión pública y esos medios si alguno de esos reporteros o periodistas de guerra les pasa algo, si los secuestran, si los hieren, si los desintegran físicamente, que el cuerpo, que la familia, que el país ¿de dónde viene? Todo eso acarrea una cadena de conflictos y República Dominicana que ya bastante tiene con el tema de lidiar con la frontera, pues entonces dicen, espérense, espérense, vamos a poner esto claro. ¿Ustedes quieren entrar? Miren, firmen aquí, descarguen a República Dominicana de toda responsabilidad, vamos a dejar la politiquería. Eso está bien hecho por la Cancillería porque nada más humano que cuando las cosas salen mal mirar hacia los lados buscando a un culpable. Eso es muy humano. Entonces, República Dominicana a sabiendas de que lo que menos hay en el vecino país es alguien que se eche la culpa de forma responsable, actúa con comedimiento, se coloca a la defensiva y le está exigiendo a esos medios que firmen. Ustedes firman, entran por esa frontera hacia ese caos bajo su absoluta responsabilidad. Si les ocurre algo, nosotros no estamos obligados a ir en defensa o a socorrerlos. Hay quienes dirán que eso es una postura inhumana. No, es muy simple. Tenemos que colocarnos de forma equidistante. Ustedes quieren entrar ahí. Ustedes quieren entrar ahí ustedes. Bueno, pues si ustedes quieren entrar, lo más lógico es que todo lo que pase a partir de la decisión de que ustedes entren, que tomaron ustedes, cargue sobre sus hombros. No tenemos que ver nada en eso y me parece una postura equidistante y justa. Obvio porque, y aquí viene el datito, recuerden que todavía este segundo, ese país actuando sobre la base del síndrome de la victimización, oigan lo que puede pasar. Entramos a socorrer o a buscar a un reportero norteamericano que fue secuestrado por las bandas. Ah, pero en el camino hay que enfrentar pan, 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 físicamente a esas bandas. Y de repente dice que se van 15 civiles. ¿A quién ustedes creen que la propia comunidad internacional le va a echar la culpa de eso? ¿A las bandas? No. Van directamente a echarle la culpa a República Dominicana. Tenemos todas las de perder. El gobierno hace bien y yo apoyo eso. Entonces, no sé qué va a hacer República Dominicana de cara a este país que le está solicitando que les ayude a... Yo, un simple mortal que no trabajo en el Estado, le diría al gobierno que le abran camino porque ese país del que estoy hablando tiene todas las herramientas militares para entrar ahí, pan, 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 despachar eso y llevarse su gente. Pero, cuando el asunto estalle tiene que quedar claro que fueron ellos los que entraron ahí y que República Dominicana no tuvo que ver con eso. Eso tiene que quedar claro porque hay quienes están dispuestos a pescar en Río Revuelto. Pero, lo peor no es la existencia de esos que están dispuestos. Ah, no. Lo peor es que a esta altura de juego ni siquiera nosotros mismos sabemos quiénes son todos esos que están dispuestos a pescar en Río Revuelto con el tema del caos de la vecina nación. Recuerden lo que he dicho siempre. Allí donde nosotros vemos con preocupación pesar e incertidumbre de cara al otro lado de la isla hay quienes lo que ven es la oportunidad de negocio hay quienes lo que ven es la oportunidad de quedar con poder en sus manos. Naturalmente esos pocos no están actuando en función de los intereses de República Dominicana y es ahí donde está el gran problema. Cierro diciendo el gran tema de la dominicanidad no es la corrupción. El principal tema que tiene que interesar y preocupar a República Dominicana es todo cuanto ocurre inmediatamente se cruza esa frontera. Tratemos de hacer conciencia con eso. La corrupción a la hora de la verdad no es más que un show mediático y la corrupción por más que se propague no va a acabar en términos ontológicos con República Dominicana. Ahora lo que está ocurriendo de aquel lado la forma en que los vecinos actúan la respuesta que le dan a migración a la propia policía todo eso eso sí que compromete la existencia misma de nuestro país. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado no sin ni 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 ni